Ya, un video super corto, bien, porque no agregaba, de hecho un alumno tuvimos el mismo inconveniente que no le agregaba a él tampoco, bien, porque estamos autenticados, bien, por lo tanto aquí solamente este video va a ser super cortito porque como ya estamos usando la autenticación, bien, la autenticación nos dice, nos da un error cuando lo intentamos agregar, que es este, que no tenemos permisos para agregar esta foto, ¿por qué razón? porque nosotros ya estamos autenticados, bien, ahora, si ustedes recordarán, bien, cuando partimos con el tema de la autenticación, bien, y partimos con el tema del storage, bien, voy a ir al storage, fíjense que en el storage nosotros acá lo que hicimos, bien, tenemos unas reglas, bien, y lo que hicimos nosotros aquí dentro de las reglas, bien, con la autenticación, es que nosotros le pusimos igual, igual, null, ¿cierto? por lo tanto ahora, como ya estamos trabajando con la autenticación, simplemente aquí la regla la tenemos que actualizar a distinto de null, bien, entonces ya con eso, al publicarlo, bien, ahí se puede, dice que los cambios tardan un poquito en verse efectivos, bien, así que lo que yo voy a hacer acá es ejecutarlo de nuevo para ver si es que, para que ahí pase un poquito más de tiempo y obviamente ver si es que ese era el tema, bueno, pasó que un alumno tuvo ese mismo problema, lo hicimos así y le funcionó inmediatamente, así que ahí vamos a verificar que eso, obviamente, funcione correctamente, ya, entonces solamente eso, en caso de que también tuviesen el mismo problema que yo del video anterior, simplemente es ese pequeño detalle, bien, entonces, vamos a ver si se está cargando, bien, a veces se demora el cambio, insisto, de firebase se demora un poquito, como decía el diálogo, en hacer efectivo esto, bien, así que yo voy a ingresar igual un dato inmediatamente para ver si, ah, déjenme ver aquí, algo pasó, déjenme ir a storage de nuevo, déjenme ir a reglas, y no se hizo efectivo, ah, no, está bien, distinto de null, si estaba en null, distinto de null, sí, está bien, ya, entonces, ahí está, y vamos a cargar la página ahora, bien, vamos a ir a nueva, y lo más probable es que con la base de A2 puede que suceda lo mismo, así que vamos a revisar, bueno, sorry, estaba pinchando en un, ese es mi, esto lo voy a colocar acá, y ahí, ahí sí, pincho en nueva, bien, y vamos a agregar una nueva fruta, esta, era la fruta llamada fresa, bien, fresa, no importa que quede mal, precio, 1200, seleccionamos la galería o la cámara, en este caso voy a elegir ahora la cámara, bien, da lo mismo si es cámara o la galería, bien, y esta cámara de acá, simplemente, ahí esperamos un poquito, bien, esto de aquí, ahí sí, pinchamos ahí para que saque la foto, está un poquito lento, ya, pinchamos en confirmar la foto, y ahora agregamos, bien, y ahí se agregó, bien, entonces ese era el problema, bien, entonces si yo voy aquí ahora, frutas, ya tengo la fresa con la fotito que acabamos de ver, bien, ese era el video solamente, bien, así que, eh, hacen ese cambio para que obviamente puedan seguir agregando información con la autenticación, bien, así que, eso. ya, ya, que se hayan, y, y, Gracias.